El Ministerio de Salud informó a través de su acostumbrada conferencia de prensa semanal que las cifras de casos confirmados por COVID-19 ascienden a 349 casos activos y 9 fallecidos en una semana. Durante la presente semana, que comprende del 23 al 30 de junio, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 349 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 261 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 2.182 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo nueve fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a trombolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 1.700 nicaragüenses. Se han presentado casos en brotes a través de contactos claramente establecidos. Desde que se oficializó el primer caso de coronavirus en el país, el MinSA totaliza 2.519 casos confirmados y 83 decesos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.